Mi amor es tu amor, hoy lo necesito Yo no necesito, es algo sagrado, es algo giro No puedo olvidar, sueño contigo Ahora es algo amor, ahora es algo amor Cuando despierto me siento solo, si no estás lejos Mi señor, vivo llorando Vivo llorando, como un niño y por tu amor No puedo olvidar, sueño contigo Yo no necesito, no necesito, no necesito Yo no necesito, no necesito, no necesito Mi señor, vivo llorando, como un niño y por tu amor No necesito, no necesito, no necesito Mi señor, vivo llorando, como un niño y por tu amor Yo no necesito, no necesito, no necesito Yo no necesito, no necesito, no necesito Mi señor, vivo llorando, como un niño y por tu amor